punto de partida y ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera despega tres cuartos de cuerpo los primeros 150 metros afuera para el segundo lugar a un cuerpo lucha en el tercero adentro verde y letra y a la parte de afuera drill dancer en mitad de la primera curva sigue en la delantera awesome arrow despega dos cuerpos entrando en la recta lejana shisa bulledara se acerca desde el segundo y a sólo un cuerpo más afuera drill dancer al tercero están acercándose al poste de los mil metros y awesome arrow pescueso en la delantera shisa bullet al segundo a tres cuartos de cuerpo en el tercero adelanta fuera drill dancer cuatro cuerpos más atrás en el último lugar verde y letra cuando van a los 700 finales shisa bullet despega un cuerpo drill dancer al segundo a cuatro se aleja en el tercero awesome arrow para los últimos 500 metros y sigue dominando por un cuerpo shisa bullet despega cuerpo y medio en los 400 finales drill dancer afuera en el segundo cuando entran en la recta final shisa bullet cuerpo y medio al frente drill dancer se acerca a la parte de afuera pero shisa bullet vuelve despega con cuerpo y medio aquí en los 100 metros finales shisa bullet sigue con cuerpo y medio está ganando shisa bullet casi dos cuerpos al final su ventaja sobre drill dancer el tercero de verde y letra el cuarto y última llegó scrchenre finales shisa bullet worm ¡Gracias!